La leche ha sido tremendamente un fracaso lo que está pasando y además la política del gobierno ha sido muy mala. Porque, a ver, yo presenté un proyecto de lechería para mejorar el precio de la leche, donde dice que el precio del productor de la leche en tranquera tiene que salir de la cadena. O sea, no es el Estado el que le tiene que dar subsidio al productor, porque el productor tiene un producto que vale y que vale en góndola. Entonces hay que sentar a todos los integrantes de la cadena. Es una responsabilidad del Estado a ponerse a discutir cómo se distribuye el precio final, en la cual tiene que participar el gremio, tiene que participar el Estado porque cobra el 16, 17 o 18% de impuestos. O sea, esto se puede arreglar, pero tiene que haber una vocación del Estado a intervenir. Y el Estado tiene una visión donde dice que este problema se tiene que resolver solo. Y es una mentira porque los tamberos no van a resolver ese problema solo. Dice, vamos por la eficiencia, también es una mentira. Porque hoy un tambero que tiene un tambo de 100 vacas, que produce 2.000 litros y lo ordeña el propietario, va a seguir subsistiendo. Y un tambero que tiene 3.500 litros y que tiene que pagar empleados y tiene que tener una estructura, no puede subsistir. Y el tambero de 3.500 litros seguramente tiene vacas con genética, tiene leche de calidad. Entonces no es cierto, acá lo que hay que resolver es el problema de la industria. La industria en Argentina es absolutamente ineficiente. Nosotros tenemos que tener presente, un obrero de la industria láctea, ¿qué es lo que está haciendo? Elabora 800 litros de leche, 900.000. En los países del primer mundo que están trabajando la leche, un obrero elabora 10.000 litros de leche. Entonces ese costo adicional enorme lo paga ¿quién? Se lo cobran al tambero que produce un producto que es perecedero, que lo tiene que entregar, que la fábrica le fije el precio y la fecha de pago y ¿quién se beneficia? ¿Y quién se perjudica? Se perjudica el consumidor y se beneficia la góndola. La góndola dice no interviene en la cadena productiva. Ah bueno, pero no se puede quedar con los porcentajes de rentabilidad que se queda sin tratar de corregir estas situaciones. Tiene que haber una mesa de negociaciones donde pasemos a un sistema de colaboración para resolver el problema porque la leche es estratégica. Si no tenemos leche no hay cadena. Entonces nosotros en el periodo en que Uruguay aumentó su producción el 60% y Brasil también, pero Uruguay lo aumentó en función de las exportaciones, nosotros no aumentamos nada. Nosotros aumentamos un 10% que hoy en día debe estar muy por abajo de ese promedio. Entonces el gobierno tendría que tener políticas más activas, digamos, no de fijación de precios, de intervención de mercados, pero sí ser árbitro fuerte a la hora de resolver estos conflictos para ordenar las cadenas. Toda nuestra economía en la historia siempre se basó en la economía intensiva de la pampa húmeda y hemos desatendido absolutamente todas las economías regionales y lo que nosotros nos genera mano de obra y lo que genera radicación de la persona en la tierra y lo que genera federalismo, sin ninguna duda, son las economías regionales. Vamos a ser competitivos con los intendentes. ¿Con los intendentes? Sí, claro. ¿Con los renovadores? Sí, absolutamente. ¿Y eso hasta dónde llega? Veremos cómo evoluciona la política, pero los intendentes ninguno quiere perder. O sea, y se va a plantear, si se plantea una alternativa, digamos, de como siempre ocurre, salvo el que, digamos, la ancha venida del medio, los intendentes pierden los consejos del liberante y pierden. Entonces va a haber un alineamiento que se van a quedar con Cambiemos o van a buscar la mejor alternativa. Y sin ninguna duda, como están planteadas las cosas hoy, la mejor alternativa es Sergio Massa. Nosotros tampoco podemos salir a hacer una campaña muy dura porque tenemos cañitas voladoras. Y enfrentar una guerra, digamos, una batalla, una discusión profunda, se necesita tener algo más. Y nosotros no lo tenemos. Nosotros, está claro que nosotros dijimos que somos el cambio justo. Está claro que lo acompañamos a Macri en todas las decisiones que necesitaba para producir los cambios que está haciendo. Está claro que lo acompañamos en muchas leyes, pero también está claro que nos diferenciamos en muchas cosas también. O sea, nuestro destino estará ligado, sin ninguna duda, a los votos de la gente que nos acompaña a nosotros. Nosotros no somos oficialismo, no somos Macri, pero tampoco queremos iniciar una pelea en este momento que pueda afectar la gobernabilidad, porque lo que está en juego es el destino del país y de la gente. Hoy el peronismo es una cáscara vacía, es un sello. Si uno ve la foto, dice esa foto, representa el pasado. Si la renovación no tiene nada. Primero que tengan que reconocer todas las cosas que hicieron mal durante todo este tiempo y que afectaron a la gente. Yo estoy, lo digo, sin ningún tipo de problema. Yo, el peronismo estuvo en la gobernación de la provincia de Buenos Aires desde cuantos años, y nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó, y los intendentes no tienen nada que ver con lo que pasó, y no aplaudieron a Scioli durante todo el tiempo y le dijeron todas las cosas. No, pongamos, seamos un poquito transparentes. Digamos, bueno, si Scioli hizo los problemas que tenemos con la policía, los problemas que tenemos con la salud, los problemas que tenemos con la educación, con las obras de infraestructura, que Scioli no tiene nada que ver. Y los intendentes que aplaudieron a Scioli no tienen nada que ver, por lo menos se llamó un poquito autocrítico, no diga, somos renovadores. ¿Por qué somos renovadores? ¿Por qué me cambié de camiseta? No, salía a decir que hicimos algunas cosas mal. Nosotros cuando nos fuimos del kirchnerismo, plantamos bandera y dijimos, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. O sea, y esta gente hasta ahora no ha dicho absolutamente nada. No, la disputa de masa es en la ancha avenida del medio, tratar de conciliar con los sectores independientes que se puedan sumar a este espacio, como vinimos haciendo hasta ahora. Nosotros no vamos a dar la pelea dentro del peronismo. El peronismo es un espacio que hoy en día lo único que nos puede ofrecer de valor son las banderas, pero de ninguna manera el sello. El sello no representa nada. El peronismo es un espacio que hoy en día lo único que nos puede ofrecer de valor.